Música Ya se reventó el columpio donde ella se colombiava Ya se levantaron los humos a la joven que yo amaba Y el que ni nunca vino la miedo de estar Y la que la componieron a ser vestido Para ganar la gente que vino la sigla Que bailan en la vida de todo el chulo Y sigo esta avanzada para todos ustedes, damas y compañeros Hoy es la tarde para toda la gente que nos acompaña Gracias, gracias a toda la gente que nos hace los buenos de compañeros Esta que es muy linda la gente que nos tiene acompañando desde el club Ya estamos viven llamándome La gente de Newland, la gente de Newland Estamos con nosotros ¡Suscríbete al canal!